qué tal chicos y chicas yo soy emil klein y hoy vamos a hacer un pequeño experimento vamos a bueno no experimento hoy vamos a hablar de la cenix 2442 usb y también vamos a hablar de la interfaz uforia umc 1820 creo que es así que vamos a empezar por la cenix 2442 muy bien la cenix lo que tiene son unos direct outputs lo que he hecho aquí es conectar en los direct outputs como pueden ver tengo ocho direct outputs y tenemos ocho sub outputs ahora si sacamos los outputs es decir el número uno como pueden ver es un cable estéreo trs tip ring sleeve tip ring sleeve entonces lo sacamos para que tenga audio estéreo y aquí aunque el micrófono es mono siempre es bueno tener un estéreo por si conectamos alguna línea entonces en este en este canal va el el road nt 1a ahí está el micrófonito muy bien road nt 1a junto a mi botella de agua y lo hemos sacado del canal 1 como pueden ver del canal 1 me lo he llevado al canal qué canal es ese es el canal 3 casi no se mira desde aquí pero vamos a ver no casi no se mira pero les prometo que es el canal 3 es el canal 3 ahora cuando haces esto sacar en direct outputs a direct inputs a direct inputs en la euforia pues es como que tuvieras un preamplificador lo enciendes le como en este caso está en el número 3 le podemos abrir aquí y va a sonar también el otro micrófono solo que en este de aquí tendría que abrir abrir otro track abrirlo en mono en el 3 darle a grabar y tendría que conectar por supuesto este de aquí conectar el cenix y también poner el phantom power ahora ya está activado se supone que está activado pero como tiene mute le vamos a quitar el mute de aquí y ahora tampoco está grabando no sé por qué será porque el número 3 no tiene mucho volumen no vamos a ver por qué no está 1 2 1 2 1 2 instrumento line instrumento online que es lo que tiene se supone que ya está ya esto ya está ya tiene el phantom power ya está encendido se pueden ver con muchos problemas cuando algo así pasa no tengo mucho bueno creo que si ya se está ya se está escuchando vamos a ver vamos a usar él vamos a usar este micrófono y sí creo que si se oye y tiene buen volumen también estamos a 10 a menos 18 decibelios así que no hay problema hemos visto que hemos conectado del direct output de la cenix 24 42 a la euforia umc 18 20 muy bien vamos a parar la grabación porque no es necesario tener dos micrófonos ahora como le di apagar a los dos tenía que darle solo apagar a uno pero bueno creo que ya está esa es la primera los direct outputs está bien ahora me dicen unos que no saben cómo conectar la cenix cómo conectarla la cenix es muy fácil bueno no es fácil al principio porque necesitas conectarla con un usb quiero decir puedo ver tienes que conectarla con la usb y la usb no la tengo a la mano o si la tengo a la mano muy bien pero se conecta esto al ordenador y si quieres tener sonido yo he conectado mi sonido mis como se llama altavoces directamente de aquí de la interfaz de la euforia a los altavoces a los altavoces pero si tú quisieras conectarlo a la cenix lo puedes hacer aquí donde dice control out se pone en control out no te recomiendo que lo pongan es en main out porque en el control out es más para monitores si si tienes dos sets de altavoces o parlantes como tú lo llames pues entonces si se pueden poner uno para monitores en control out y main out para los que ya estás usando como para escuchar la mezcla entera los sub outputs así como están conectados estos podríamos poner vamos a hacer el mismo ejemplo el número uno lo podríamos conectar al sub output número uno solo que aquí en el sub output es necesario tocar más botones si si yo pusiera en el sub output número uno tendría que conectarlo tendría que activar este botón el número uno y aparte de eso si miras aquí está controlando el sub output número uno y número cinco entonces tendrías que subirle volumen aquí para que salga a un monitor por ejemplo o puede ser también a un interfaz no es tan difícil no es muy difícil ahora vamos a quitar esto y ahora qué es lo que tienes que hacer en el ordenador o computadora qué es lo que tienes que hacer muy bien muy bien número uno tienes que ver que tengas instalado el programa asio asio for all así no se mira si asio pero esto creo que lo tendría que hacer utilizando cantasia así que ya te lo voy a explicar muy bien chicos y chicas ya estamos en la pantalla y les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer no estoy seguro si me va a hacer algo con el sonido pero tienen que asegurarse que aquí en la parte superior derecha tenga el asio pero no lo voy a poner porque no lo voy a poner porque me va a robar la señal de cantasia y si estamos grabando bien pero cómo se puede instalar el asio vamos a ver vamos a ver nos vamos asio for all asio 4 a l l o 4 a e y y dice universal asio driver for wdm audio muy bien yo he descargado este aunque este está en inglés yo lo recomiendo porque es la última versión existen también otras versiones hay una en español es esta que es la 2.13 una vez ustedes dan click aquí les aparecerá esto que es donde lo van a descargar lo descargan yo ya lo tengo descargado y lo instalan si ahora para para instalar asio pero la del beringer euforia no es o sea si se necesita este pero también se necesita otro que es en otra dirección no me acuerdo vamos a ver euforia e use m 18 20 20 y aquí dice driver creo que tiene que salir eee bueno tiene que estar en beringer.com si exacto luego tiene que nos tenemos que ir a downloads en downloads ponemos umc 18 20 y aquí lo tenemos señores aquí está solamente tenemos que descargar este el primero que dice windows driver 4.38 4.38 y descargamos que serán los demás no lo sé aún no lo he descubierto pero este es el que se necesita si vas a instalar también la umc si no solamente con asio for all si no solamente con asio for all es más que suficiente si y creo que eso es todo lo que les tengo que mostrar si 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 tú estás trabajando con un un digital audio workstation como este como reaper eh recuerda aquí tienes que conectarte a asio y y otra cosa muy bien voy a ver si se corta este de aquí tiene que decir umc asio driver y si estás utilizando la cenix pues tiene que decir asio for all version 2 v2 si pero yo estoy utilizando esa y le voy a dar cancelar para que no me corte sonido y eso es todo lo que tenía que explicar luego no 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 luego tienes que elegir aquí pero simplemente porque no he conectado la ninguna ningún interfaz si tuviese el interfaz si tuviera el cenix aquí saldría eh aquí saldrían dos dos opciones si pero como no lo tengo y si tengo el us el umd whatever el uforia entonces saldrían del uno al diez del uno al ocho creo que salen si no es del diez del uno al ocho y ahí puedo elegir el que yo quiera eso es todo así que si tienen alguna pregunta no se olviden de ponerlos en los comentarios dame un like suscríbete y dale a la campanita hasta la próxima y y y y y y